Nada, soy una de las partícipes de que todo esto fuese posible, pero yo soy la cara visible simplemente. Hubo un montón de gente que apoyó, gente del barrio, gente de fuera del barrio también, porque tenemos, por ejemplo, como sponsor Gaona, que nos apoyó un montón económicamente, ¿verdad? Más comercios del barrio. Bueno, y en fin, o sea, un montón de gente que está apoyando lo que es el fútbol femenino. Y el lema que tenemos nosotros, que es un lema que tiene mucha gente, que es un día más en la cancha, un día menos en la calle, que es lo que más nos ocupa y nos preocupa. Bueno, nuestro nombre surge desde ahí, desde la fusión de los tres barrios, ya que dentro del hipódromo tenemos Hipódromo, Villa Hípica y Montermoso. Entonces, a raíz de eso, ahí surge el nombre. Tiene como fundadoras dos personas fundamentales, que son Marisol Ibáñez y Laura Ríos. Que son quienes me pidieron a mí el apoyo y a Marcelo, que es el técnico. Y nada, y a partir de eso se formó algo muy lindo, porque, no sé, los chiquilines nos empezaron a tomar como referentes. Y bueno, y hoy estamos en la búsqueda de seguir con esto. Que no es fácil, ¿verdad? Porque es a pulmón. Hoy el municipio nos ha ayudado un montón. Por ejemplo, ahora estamos a la espera de la respuesta de implementos que se nos van a hacer otorgados, que en principio parece que todo va viento en popa. Así que nada, con mucha esperanza de que eso llegue para seguir con nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!